¿Qué vamos a preparar hoy, mi amor? Bueno, vamos a preparar unas mojarras rellenas asadas en brasa. Para negocio. Sí. No se despegue para que aprenda paso a paso cómo hacer esta receta. De una manera diferente. ¿Y qué ingredientes necesitas? Ya los tenemos. No se preocupe, aquí ya tengo la lista. Intenta buscarte unas mojarras y el resto de ingredientes que están aquí. Ok. Mónica, unas dos o tres mojarras grandes. Sería cebolla blanca tiene, ¿no? Tiene una de las rojas. No, para esta, yo tengo que preguntarle a Your Lady para ver. Ah, aquí está. Dos cabezas de ajo. Dos cabezas de ajo DM3, ¿no? Para llevar siempre, que coja más sabor la mojarra. Listo. Cebollín, plátano verde, ¿no? Sí tengo. Tengo a 1000 y a 1200. Vendame de 1200. ¿Cuántos? Dos, me hace el favor. Bueno, mi amor, faltan unos ingredientes, pero para ir adelantando a nosotros, vamos a mandar a Moise para decir si nos hace el favor. ¿Qué moja rota? La cogí exactamente pensando en tus gustos. Tan grandota. Con eso nos alcanza más las que tenemos allá en el congelador, ¿verdad? No, están aquí, míralas, ¿ves? Mira esta. Tiene más de un kilo, ¿no? Bueno, el primer paso en esta preparación. Bueno, mi amor, es arrollar las mojarras para luego sazonarlas. En este caso vinieron arrolladas como tradicionalmente las arrollan, pero de una manera diferente. O sea, que para esto hay que agregarle unas cortaditas de masa. Miren, ella trae las rayitas así hacia abajo, ahora nosotros lo vamos a hacer del otro lado también. Esto para que se emprende más el sabor de la salsa que le vamos a agregar, porque en este caso se va a sazonar la mojarra. Así debe quedar. Mientras tú vas terminando la arrollada de las mojarras, ¿te puedo ir ayudando en algo? Sí, con el ajo, porque la salsa que vamos a preparar lleva bastante ajo. ¿Machucadito o picado? No. Los vas a sacar de la cascarita porque los vamos a licuar. Ok. Aquí tenemos una mojarra sin escamar. Ahora también van a aprender a escamar mojarra. Vi que Viti te estaba... Indicando, ajá, que como... Estaba partiéndole las puyas a la mojarra, Viti. Sí. Entonces, vamos a darle una clase magistral de escamación y arrollación. No, ya la escamé, ahora es para arrollamiento. Ajá, dale pues. ¿Qué te vas acá? Pero mira que debes hacerle así y así. No te preocupes, yo la hago así. Y yo la hago así. Y yo te dejo la... La contraparte. Exacto. Dale. Primero que todo, estamos fallo de cuchillo. Ajá. No lo afilamos porque dijeron que estaba afilado. Ajá, pero es explicándolo a la gente, mi amor, en el lomo. Es en el lomo. Ajá. ¿Para qué? Porque si lo echas para acá, le parten las puyas a la mojarra. Entonces, al momento de comerla... ¿Tienen mucha espina? No sé, es más difícil. Ajá, sí, se le pueden tragar, exacto. No, ya eso, ya la hice. Ok, ya de este lado le partiste las puyas. Ya, le partí las puyas. ¿Ya pa' qué? Ya pa' qué. Ahora, Carl, si lo puede hacer como yo estaba haciendo, ¿cierto? Sí, mejor, exacto, pero le trata de hacérselo también. No, 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 ajá. En el lomo. Una de las ventajas que tiene la mojarra es que se come fácil. No, exacto, que las puyas son grandes. Los niños pueden consumirlas con facilidad. Entonces, si nosotros le partimos las puyas... No, ya en la contraparte me fue bien, lo que no me fue bien fue del otro lado. No, pero por eso estamos aquí, mi amor. Cuando tengas alguna duda respecto a las cuestiones de la pesca y todo eso, no dudes en preguntar. No, claro. Bueno, ya, ahora sí vamos a lavar las mojarras para preparar la salsa. Le agregamos agua para sacarle la sangrecita al pescado. Hay que tener cuidado de no pullarnos. Miren, aquí en el lomo tiene bastante puyas. Ya me pullé. Abrimos el pescado para lavarlo también bien por dentro. Sacar las visceritas. Y la sangre. Por costumbre, en mi casa le sacaban las agallas al pescado, pero me di cuenta cuando vine aquí a Córdoba que, por ejemplo, ¿te gustaba la galla del pescado? ¿Se la dejo? La galla, después que esté fresca, frita, me gusta a mí. Ah, bueno, entonces se la voy a dejar. No, no se la vamos a sacar. Y hay una cuestión distinta con esta mojarra, es que es mojarra criolla. Sí. O sea, que tiene un sabor más bacano. Así es. Es más, mi amor, si quieres podemos sacar a la galla para hacer otra receta a la galla. Fritarla aparte. Mi amor, y es que tú pelaste las tres cabezas de ajo. Pero la pelé todita. ¿Cuántas heraldas? Bueno, ya. ¿Cuántas heraldas? Ah. Una. Ah, pues. Ay, yo me mandan a pelar el ajo, yo cojo este ajo que veo por ahí lo pelo. Vamos a pasar las mojarras para aquí, mi amor, para que sea más fácil agobarlas. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo un favor? Sí. Ayúdame a subirme delante. ¡Ahí! ¡Ahí, Jesús! ¿Qué te pasa a ti? Estoy esperando que venga a Moïse con el resto de ingredientes y que fue lo que le faltó para poder hacer la salsa. Si no, el fogón no se necesita de... Sí, vamos a ir alistando la leña. Bueno, ya me trajeron el resto de ingredientes y para preparar la salsa vamos a usar ajo, cilantro y un chorrito de aceite. Bueno, y sal, para darle gusto. Antes de licuar el cilantro, recuerden lavarlo. Agregamos un chorrito de aceite, el suficiente para licuar las verduras, y sal. Lo ideal es que la cantidad de sal que agregamos aquí sea la suficiente para, pues, darle sabor a los pescados, pero si no, se le puede agregar también allá directamente a la mojarra. Vamos agregando el chorrito de aceite según vaya pidiendo la licuadora. Ahora sí, le agregamos a las mojaras tanto por fuera como por dentro. El fogón está pidiendo mojarra. Bueno, y aquí vamos bien, mi amor. Algo que voy a resaltar, mi amor, es que si pueden adobar las mojarras la noche anterior, con días de anticipación, muchísimo mejor, porque se va a impregnar más el sabor. Por cuestiones de enseñar bien el paso a paso, lo estamos haciendo justo en este momento todo para que usted aprenda. Pero en su casa, uno aplique esto de que adobar con anticipación. Otra, Vicky, acércate acá para que la gente me escuche bien. La otra es que si usted va a vender un producto, sea este o cualquier otro de alimento, tenga en cuenta que, por ejemplo, use tapabocas, use gorros, usted aplique las normas de higiene, porque hay gente que nos dice, Eber, pero ¿por qué no usan esto? ¿Por qué no usan lo otro? Y resulta que cuando se trata de buenas prácticas y todo eso, hay muchas cosas que no podríamos hacer para la producción, mi amor. Claro, claro. Estamos enseñando a través de la producción audiovisual, a través de los videos que usted ve en nuestras redes sociales y hay cosas que no se aplican en cuanto a la higiene por cuestiones de producción, pero usted en su casa sí debe hacerlo. Claro. Mi amor, estamos acostumbrados a que la anden acariciando así con salsita, están acostumbrados a la sal, porque me han puyado bastante. Tienes que tener cuidado de cuando lo vayas a aplicar cualquier cosa, de la cabeza hacia abajo, porque de ahí para arriba te apoya. Sí, sí. Por cualquier parte que lo agarres. La mojarra, mi amor, se ve por buen camino. La verdad es que estoy con expectativa porque de esta manera nunca la has comido. No, no es común encontrarla por lo menos en la región donde se acostumbra a la viuda de pescado, a la mojarra. De lavarla, agregarle sal y freírla. A la mojarra en sopa, bien bacana, deliciosa, pero de esta manera es algo distinto. Entonces, después de adobarla, mi amor, de sazonarla, se deja ahí. Las vamos a dejar aquí mientras picamos la verdura para que vayan cogiendo más sabor. Ok. Ají, pimentón, cebolla blanca y cebollín. Preferiblemente que el ají pimentón sea verde y rojo para mejorar la presentación del plato. Recuerden que los ingredientes los van a encontrar al final del video, después de las cuentas. Mi amor, voy a ir buscando el caldero, preparando el aceite porque después se viene la fritura de los pescados. En este caso, vamos a picar las verduras en trozos medianos. Algo importante aquí es que el aceite esté bien caliente. Bien caliente, sí. Pero hay una duda, mi amor. Sí. Al estar sazonada con esas verduritas, creo que tiene cilantro también, ¿verdad? Eso no termina quemando el aceite o poniéndolo negro. Puede que afecte por el lajo que está licuado, sin embargo, bueno, hace parte de la preparación. Ahí es que está pendiente. Ok. A esto me refiero. Aquí están los residuos, hay que írselos sacando para evitar que el aceite se ponga más negro. Sí. El aceite, en este caso, mi amor, estaba demasiado caliente. Al caer la mojarra me di cuenta que se empezó como a quemar y eso demuestra que se estaba pasando de temperatura. Sí. Ya para la próxima se agrega con el aceite enseguida, apenas saque eso. Bueno, lo ideal es que queden tostadas o que queden como al punto medio. Doradas. Tostadas no, doraditas. Bueno, aquella se nos pasó por un error mío en cuanto a la temperatura del aceite, pero estas creo que van por buen camino. Ven, Vitti, para que la gente vea. Hay que tener en cuenta algo aquí, mi amor, es que como estas mojarras son grandes, algunas alcanzan hasta el kilo, entonces no puede ser un aceite tan, tan, tan caliente porque si no van a dorar por fuera o se van a quemar y por dentro van a quedar crudas todavía. Ok. O sea, que para que se cocine bien por dentro la carne. Temperatura alta, pero no pasada. Alta, tirando un poco a media. Exacto. Listo con el pescado, mi amor. Bueno, ya yo tengo las verduras listas. Lo que vamos a hacer ahora es llevar estas verduras con un chorrito de aceite al fogón y las dejamos medio sofreír con un poquito de ajo picado que también tenemos acá. Por ahí unos cinco minutos. Sí, y un poquito de sal. Y un poquito de sal para que no queden desabridas. La persona que quiera agregar aquí un poquito de salsa con la que acabamos el pescado, puede hacerlo o le resalta aún más el sabor. Se busca acá cuando ya tenemos las verduras en el fogón que se hacen, mi amor, algo así. Sí, que se ablanden un poquito para que demoren menos cocinándose dentro del pescado porque con esto es que vamos a rellenar las mujeres. ok. Hay personas que en este paso agregan salsas o cualquier, sí, tipo de condimento pero aquí queremos hacerlo lo más natural posible. Bueno, ahora con las manos bien limpias vamos a abrir las mojarras y a rellenarlas. Mi amor, y tú mientras tanto me vas a ayudar con las hojas de plátano. Vas a traerlas para ir porcionando donde se van a envolver. con cuidadito abrimos la mojarra. Miren, ahí está. y empezamos a rellenarlas. Aquí la cantidad de verduras al gusto, lo recomendable es que no sea demasiada pero tampoco tan poquita. Tengan en cuenta el tamaño de la mojarra. Bueno, mi amor, lo que vamos a hacer es porcionar la hoja adecuada al tamaño de la mojarra. Para envolverla. En este caso también modificamos eso, mi amor, y es que no vamos a usar papel aluminio y ese tipo de cosas que normalmente se usan si no es el plátano primero porque es más natural, no tiene ningún químico, ninguna, sí, toxina que va a soltar para el cuerpo. Y por otro lado porque también aunque no crean la puerta sabor a la preparación. Eso te iba a decir, cuando se envuelven los alimentos con hoja de plátano se le toma como un saborcito chévere, parecido al del pastel. A pastelado, sí. Sí, entonces es importante los que tengan a la mano esto. Hoja de vijado. Sí, mi vida, la lavamos, ¿verdad? Claro, la vamos a lavar. Las siguientes mojarras, mi amor, las vamos a rellenar ya encima de la hoja de vijado. Por eso nos desarma un poquito va a quedar ahí mismo. Vamos a necesitar más hoja. para que quede cubierta también. totalmente. O sea, es necesario que se recubra, que no quede nada del pescado afuera. Exacto, para que la brasa no vaya a ensuciar el pescado. Sí, hablando de pescado, el que no encuentre la mojarra puede hacerlo con otro tipo de pescado y así no se queda varado porque no en todos los lugares está este tipo de pescado. puede que exista cualquier otra especie. Bocachico la que consiga. Mi amor, ahora con estas vamos a amarrar, pásala por debajo. Eso, aquí, aquí, vamos a amarrar aquí. Lo que buscamos aquí es asegurar. Deme tú acá y yo amarro. Listo. Aseguramos. Parece un pastel, mi amor. Está lista para llevarla a la brasa. Ya falta es que usted deja lista en la brasa. Oye, esa brasa está lista. Bueno, aquí está. Vamos a ir latirando entonces. Voy adelantando. Vale. Vamos a ir. La parrilla para el que no tiene un anafre, para el que no tiene una parrilla de esas originales que se venden en los centros, en los supermercados y eso, puedo reemplazarla como nosotros por una parrilla de abanico. No nos vamos a varar, tampoco nos vamos a complicar. A medida que vayamos creciendo en nuestro negocio vamos invirtiendo en todas estas herramientas. Pero por lo pronto ahí está la demostración de que sí se puede con herramientas que se tienen al alcance en cualquier lugar del mundo. El abanico viejo, vea, reutilizado. Mi amor, dame la oportunidad de mientras se termina de asar o de ahumar aquella que está allá, que más bien es ahumada, ¿verdad? Sí, es para que coja el sabor a humo. Sí, el sabor a brasa, porque ya está quien dice cocido. Bueno, entonces mientras eso ya alcanza el punto, déjame que yo también armélo aquí. Ya se rompió la pita. Eso era de esperarse. Eso es para que se mantenga ahí como que armadito el pescado. y se concentra en los sabores, pero eso no se va a desarmar si no se mueve. Otras personas lo hacen con alambre. También es otra opción. El alambre a veces es más complicado de encontrar, así que podemos hacerlo mientras tanto con pita. No, y se lo van a meter directamente a la brasa así con alambre para que no se les vaya pues a quemar la pita y a desarmarse. es importante y nosotros resaltamos eso muchas veces. Miren, nosotros entendemos que hay otros utensilios, que quizá hay hornos listos, pero no todo el mundo tiene un horno en su casa. ¿Qué pasa? Que se dan otras alternativas para que las personas también puedan emprender con esto, porque nuestro interés más que aprender solo a cocinar es que usted encuentre un medio de sustento para su familia a través de estas enseñanzas. Sí. Mi amor, y que el sabor de la leña y del lujo es totalmente diferente. Es inigualable. Vamos a doblarle enseguida las dos puntas. Ajá. Asegúralo ahí arriba. Dale. Eso. Eso, así. Ajá. Como el pastel. ¿Estás recordando cuando hizo los pasteles? Dale. Con la maestra Ana. Ana. Aquí es donde está la cola. Asegúralo ahí, ajá. No lo vamos a apretar tanto para que no se vaya. No se parta porque también eso impacta en la presentación del plato. Hazle un nudo normal eso. Vamos a voltearlo, ¿no? No, vamos a colocarle una tapa para que se le concentre el sabor, el sabor, el sabor. Ese quemadito es buena señal. Bueno. Vamos a arriesgarnos, pues. Casi unos entre 10 y 12 minutos después los bajamos. Yo le dije estaba un poco indecisa si yo he bajado o no los pescados. Déjame bajar uno a ver qué tal le hago. Qué pequeñito. Sí, porque lo voy a desbaratar, pero no, hombre. La hoja de plátano va a ser parte de la decoración del plato. Así queda la mojarra rellena. Mira, viste acá un costadito. Todas esas partes de hoja que le vaya sobrando. Se la quitamos. Sí, acá está. Este plato, mi amor, lo vamos a acompañar y va a decir a decorar con patacón de plátano verde y una buena torreja de aguacate y limón, claro, que no puede faltar. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto fue la inversión inicial? La inversión inicial fueron 155.500 pesos, con lo cual podemos producir 12 platos. Estos vendidos en 20.000 pesos nos da un total de 240.000. A esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de 84.500 pesos. Una ganancia que se aproxima al 54% sacando todo lo invertido, la leña, la mojarra y lo que lleva por dentro la mojarra. Todo. Mi amor, un poquito costoso hacerlo. Sí, salen un poco más de 12.000 pesos. Sí, un plato que entonces no se puede vender por 12.000. No, las personas que de pronto, mi amor, quieren tener un público más amplio pueden comprar mojarras más pequeñas porque en este caso las mojarras pesaban libre y media aproximadamente cada una. Unas más. Unas más, otras media, exacto. Pero era una mojarra responsable. Como decimos acá, cipote mojarra. Así que a ustedes que quieren aprovechar esta idea, les animamos hágalo exactamente como lo hizo Your Lady que es una receta exquisita que vale la pena poner en práctica. Así es. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, chao. ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Eh!